La Comisión Permanente del Congreso Nacional vuelve a estar en la mira de la oposición. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, alertó a estar pendientes de las decisiones que se puedan tomar en esa instancia que entre en funciones el próximo 1 de junio cuando entre en receso ese poder del Estado. Tenemos que estar alertas todo el mes de junio, porque Libre es capaz de poder aprobar cualquier iniciativa, cualquier préstamo, cualquier ley, elegir cualquier alto funcionario, destituir un alto funcionario. Libre es capaz de todo, y más este mes de junio que visite el foro de Sao Paulo, que tienen que cumplir los caprichos de la agenda socialista a su medida. En noviembre del 2023 la Comisión Permanente fue cuestionada cuando eligió de manera interina al Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público. El vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, descartó que desde la Comisión se pretenda aprobar los contratos de energía y la ley de justicia tributaria, ya que la Constitución se los prohíbe. Él más que nadie sabe que la Constitución de la República en ningún momento le da atribuciones a la Comisión Permanente para aprobar leyes. Y que hemos dicho públicamente, se lo dijimos en la sesión que tuvo la Comisión de Energía con la bancada del Partido Nacional, y se lo hemos dicho en reuniones de comisión de la ley de justicia tributaria, en que en ningún momento nosotros todos lo queremos hacer con transparencia. Pero en relación a los contratos de energía, Pino explicó que no se descarta el escenario que puedan ser discutidos y aprobados en una sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente. Recuerde que las adendas representan reducción de precios en 18 contratos que tiene la ENE. Si en algún momento la Comisión Permanente considerara que vale la pena convocar a una sesión extraordinaria, lo haría el mes de junio. Si no, sería hasta el receso de... hasta posterior al receso del mes de junio. El diputado liberal Marlon Lara aseguró que se necesita más tiempo para analizar los contratos de energía. Primero tenemos que tener la información. Estamos pidiendo los contratos, estamos pidiendo las adendas, estamos pidiendo los beneficios que va a tener el pueblo hondureño. Y por qué, si el gerente del ENE dice que cancelaron 30 contratos, por qué no se canceló el de Brazabola, que también es muy complemento ese contrato. Esos son los temas que tenemos que discutir. Por su parte al Congreso Nacional solo le queda la otra semana para sesionar y la socialización de las 18 adendas de los contratos de energía aún continúa este viernes.